Europa está en crisis, por lo tanto, no solo estamos obligados públicamente a acoger a las personas refugiadas, sino que tenemos que ver con las personas refugiadas una oportunidad de refundar el proyecto europeo para que tenga sentido. Primero de todo, quiero agradecer a la iniciativa del Vaticano, a la amiga Manuela, también a Madrid, quiero agradecer también a todas y cada una de las ciudades que están hoy aquí presentes, las ciudades que creo que como administración más cercana a la ciudadanía han sabido dar ejemplo, han alzado la voz, no se han resignado. Quisiera también saludar muy especialmente a Henriette Recker, que es la alcaldesa de Colonia, que está allí. Y quisiera saludarla muy especialmente porque creo que es un símbolo también muy importante. Henriette sufrió una agresión terrible por motivos racistas y declararse a favor de acoger a los refugiados. Y creo que es muy importante no solo que haya superado esa agresión, sino que no se haya dejado de vencer por el miedo y que hoy esté aquí. Y por lo tanto, en ese sentido, creo que es un símbolo que tenemos que agradecer y yo personalmente se lo agradezco. Europa ahora mismo se encuentra ante una encrucijada. O acogemos a las personas solicitantes de refugio, o acogemos el racismo, o acogemos a nuevas formas de fascismo que amenazan la misma idea de Europa. Es lo uno o lo otro. Está en juego la preservación de nuestro legado civilizatorio, el proyecto de una Unión Europea como antídoto a los totalitarismos. Recordemos que Europa nació para decir nunca más al horror de la guerra, de la violencia, nunca más a la deshumanización. Pues es ahora cuando hay que ser coherentes con esos principios, porque si no, estaremos perdidos. No serán los refugiados quienes estén perdidos, seremos nosotros los europeos quienes estemos perdidos. No podemos permitirnos, por ejemplo, que aquí en Italia hayan líderes de la Liga Nord que digan que arrasarían los campos de gitanos con una excavadora, o que amenacen a los alcaldes que acogen refugiados. No podemos tampoco permitirnos, como Europa, que ayer mismo Marie Le Pen, candidata a la presidencia de Francia, diga que los inmigrantes con su presidencia no esperen ser curados en la sanidad o que sus hijos no serán educados de forma gratuita. No nos podemos permitir estas declaraciones en Europa porque, insisto, esto es la muerte del proyecto europeo. La gente, cuando lo deja todo, cuando deja su casa, cuando solo coge su familia y se lanza al mar o se lanza al desierto huyendo, lo hace porque efectivamente no tiene alternativa. Y, por lo tanto, la gente vendrá, vendrá igualmente. Hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos en Europa, la gente que huye de la muerte y de la miseria vendrá. Y, por lo tanto, haríamos bien en Europa en entender que nuestro único dilema es si les acogemos bien o les acogemos mal. Barcelona quiere y debe ser ciudad-refugio. No quiere ser ni ciudad egoísta, ni ciudad cerrada, ni ciudad del miedo, ni ciudad de la desconfianza. Queremos ser ciudad-refugio. Y tenemos muy clara que esto no es una crisis de refugiados. Esta es una crisis de valores. Esta es una crisis política. Esta es una crisis de Europa. Y, por lo tanto, como es nuestra crisis, somos nosotros quienes debemos estar a la altura. Muchísimas gracias. 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 Gracias.